2, 1... 2, 1... 2, 1... 1, 2... 1, 2... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 3, 2, 1... 5, 6, 7, 8... 5, 7, 8... 6, 8... 7, 9... 7, 9... ¡Gracias! El nuevo aplauso fuerte ¡Gracias! ¡Incuyendo! 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 ¡Ahhh! ¡Incuyendo! ¡Incuyendo! ¡Fuerte! Fuerte! ¡Fuerte! ¡ premio! ¿Quieres darme el casco o solo la bici? Hay que entregar el casco para la GoPro ¿Veis la música o que? ¿Veis la música o que? ¿Veis la música? ¿Veis la música? ¿Veis la bajada igual? ¿Te vi así loco?